la empresa china caña o network que es el operador logístico del grupo alibaba anunció la apertura del nuevo centro de clasificación más importante en américa ya que es el primero en nuestro país y también el primero en el continente además es el noveno en el mundo con la apertura de este centro caña o promete envíos de china a méxico en sólo 12 días laborales de las tiendas que forman parte de alibaba group entre las que se encuentran tmall daobao y la más importante aliexpress el nuevo centro de distribución de caña o está ubicado en tultepec estado de méxico en una ubicación descrita por la compañía como estratégica ya que está a 30 kilómetros del aeropuerto benito juárez por lo que la empresa china planea atender los envíos de clientes en todo méxico de forma más rápida de acuerdo con la compañía su nuevo centro está equipado con múltiples tecnologías de clasificación automatizada y tuberías así como un sistema de gestión que promete mejorar el procesamiento de paquetes de hasta 10% una vez que los paquetes sean clasificados serán entregados por sus diversos socios locales de logística en todo el país caña o explica que la apertura de este nuevo centro es debido a que su negocio en méxico creció 50% entre enero y marzo de 2022 comparado con el mismo periodo del año anterior entre los productos más vendidos en sus diversas plataformas de comercio electrónico según los datos de la empresa están artículos de uso diario ropa y electrónica de consumo la compañía proyecta que la nueva instalación permitirá la entrega de paquetes de china a méxico en tan sólo 12 días hábiles y atenderá a los consumidores en las 32 entidades federativas del país además se compromete a servir a los consumidores en américa latina al proporcionar servicios logísticos más eficientes y convenientes esta decisión de caña o forma parte de su estrategia en realizar enormes esfuerzos de logística y envíos los cuales incluyen una suscripción de tres dólares para envíos globales en tan sólo 72 horas de acuerdo con un análisis de la asociación mexicana de ventas en línea el mercado mexicano de comercio electrónico se valoró en unos 20 mil millones de dólares en 2021 un crecimiento del 27 por ciento interanual en los últimos meses la empresa china ha impulsado una expansión en la red de carga aérea para salvaguardar el rendimiento de la cadena de suministro actualmente caña opera ocho vuelos flotados cada semana desde china a américa latina en respuesta al aumento del comercio transfronterizo entre el país asiático y la región caña o es una empresa afiliada al gigante asiático del comercio electrónico grupo alibaba el cual se está convirtiendo en un competidor directo de la plataforma logística de amazon el objetivo de la empresa es llevar cualquier producto a cualquier parte del mundo en tan sólo 72 horas para ello al expreso ofrece un servicio similar al de amazon prime que tendrá un costo estimado de 3 dólares al mes la empresa ofrece sus servicios logísticos a otras empresas del grupo alibaba como la sada timol global o dobao y ahora planea entrar con mayor fuerza al mercado americano por medio de su nuevo centro de distribución en méxico qué te parece la nueva llegada de la empresa cañao a méxico consideras que más empresas elijan a méxico para desarrollarse en el mercado americano si quieres más información te invitamos a visitar nuestra página de internet te lo dejaremos en la descripción del vídeo si eres nuevo en el canal suscríbete para más contenidos recuerda seguirnos en nuestras redes sociales